Ayer te conocí cuando eras buena, ya hoy mi corazón decepcionaste, por el fango te arrastra una cadena, que al mismo tiempo me produce pena, por tener sin piedad que despreciarte. No es el mundo el culpable de tu pena, fuiste tú devorado en las pasiones, que mataste mi amor enhorabuena, arrojándome a un mar de decepciones. Solo siento dejarte en el martirio, que tú misma buscaste al ser traidora, tú sabes que tu amor fue mi delirio, y hoy en tu huerto no florece un lirio, ni desplandece junto a ti amar la aurora. No es el mundo el culpable de tu pena, fuiste tú devorado en las pasiones, que mataste mi amor enhorabuena, arrojándome a un mar de decepciones. 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 Gracias.